Ni siquiera practicamos, estamos practicando aquí donde lo estamos haciendo, un yame Y bueno, esperamos que siga, esperamos a ponernos un poquito más, 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 más movido ¿A quién le gusta el dancehall aquí? Sí, pero delante de la mano, vale, pareciera que estuviese solo ¿A quién le gusta el dancehall, una ulla, que le guste el dancehall, una música, vale? Vamos a ver cómo sale, grillo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un aplauso para que se escuche Bueno, mi gente, eso fue Fresh Music ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!